Música Vamos a determinar el límite cuando x tiende a menos 3 de la función x a la 2 menos 9 sobre x a la 2 más 2x menos 3 El primer paso para hallar el límite de una función es evaluar Entonces obtenemos que esto es menos 3 al cuadrado menos 9 sobre menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 menos 3 De manera que esto es 9 menos 9 sobre 9 menos 6 menos 3 y esto es igual a 0 sobre 0 Como el resultado es una indeterminación procedemos entonces a la transformación algebraica que en este caso consiste en factorizar tanto el numerador como el denominador La factorización del numerador es una diferencia de cuadrados entonces es x menos 3 por x más 3 El denominador es un polinomio de la forma x a la 2 más bx más c nos va a generar dos factores para garantizar el x cuadrado de x y x y ahora solo basta encontrar dos números que multiplicados nos den menos 3 y sumados nos den menos 2 es decir más 3 y menos 1 Como podemos observar hay un factor que se repite en el numerador y denominador el cual podemos simplificar y obtenemos que el límite de x menos 3 de esta función es simplemente x menos 3 sobre x menos 1 Cuando ya hemos hecho la transformación algebraica de nuevo procedemos a evaluar obtenemos menos 3 menos 3 sobre menos 3 menos 1 y esto es igual a menos 6 sobre menos 4 que simplificando nos da 3 medios y hemos obtenido el límite de una función racional Espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara para todos para que puedan continuar con el estudio del cálculo diferencial y y Gracias por ver el video.